Bueno, no, hay dos grupos de opinión. Hay dos grupos de opinión, vale. Una según la cual esto es democracia, o sea, convocar referéndums unilaterales, y otra en la cual yo me incluyo, que dice que la democracia exactamente es el respeto a la ley. Y esto es lo que se está juzgando en este momento, no la calidad democrática del Estado español, que está fuera de duda, y nada más, por mucha parafernalia que desplieguen, por mucha bandera estrellada que se junte ante el Tribunal de Justicia, en lo que yo entiendo que es una manera de politizar el juicio y de condicionar la decisión de los jueces. Este juicio es importante porque de él depende la sensación de los demócratas de que el Estado español se mantiene en pie o no. Decías, hombre, es que le puso una trampa, ¿cuál? Sí, le puso una trampa cuando en sus inicios el señor Mas dice yo solo voy a contestar a las preguntas de la defensa, es decir, a su abogado, y a las que usted me formule, al presidente del tribunal. Es una trampa tan burda y pensar que un magistrado va a caer en esa zancadilla malsana que le pone, pues a mí me parece francamente estúpido, pero bueno. Y dicen, ¿nuestro ánimo no era desobedecer? Hombre, no. Es que, claro, nosotros el Constitucional nos dijo que era ilegal, pero no sabíamos las consecuencias. En fin, entonces hay que decirle, si te comes las galletas, no irás al patio a jugar. Pues, hombre, no te comas las galletas. Si quiebra el Estado de Derecho, pues a lo mejor algunos de los españoles, ciudadanos españoles que viven en Cataluña, pues sienten la tentación de no pagar el IBI, por ejemplo. ¿Y a todo esto qué sucede? Pues sucede una cosa que ha pasado desapercibida rápidamente. La principal industria cárnica de Cataluña ha anunciado que se instala en Épila, Aragón. Y ahí me quedo. A mí me da la impresión de que los independentistas están organizando las cosas con una puesta en escena eficaz.